Denunciar el abandono del pueblo saharaui es el objetivo del montaje que ha presentado hoy en Sevilla el artista Isidro López Aparicio. Para ello ha decidido colgarse junto a otras personas a 5 metros de altura. Vamos a colgar cabeza abajo a grupos de 20 personas en el aire con motivos saharaui y en este caso unidos unos con otros, tocándose, rozándose, unidos llamando en grito a una situación de olvido. El montaje que hoy se ha escenificado en Sevilla es una versión reducida del que se verá en Madrid el 19 de septiembre dentro de la programación de la noche en blanco. Ese día participarán en el montaje unas 100 personas que atadas por los pies a una grúa mediante cuerdas estarán suspendidas en el aire durante varios minutos cabeza abajo mientras se proyectan imágenes del drama del pueblo saharaui.